bienvenidos al curso online de generative safe design hoy vamos a hacer un bote de champú es el que están viendo en la pantalla entonces hay varias maneras para hacer este digamos este bote de champú pero la que vamos a usar nosotros es la siguiente vamos a hacer primero una por multi sección lo vamos a hacer por multi sección es primero vamos a hacer un sketch el sketch que sea la curva lateral la curva lateral como podemos ver lo más fácil para modificar esta curva es por un spline vamos a crear una spline y vamos a crear también las elipses si vemos en el plano tenemos tres elipses una de la base inferior otra del medio y otra de la de la parte superior entonces con esas tres elipses y dos guías vamos a usar para dar la forma lateral esta forma que tiene como forma de ese lo vamos a hacer una una spain la otra es simétrica entonces de esta manera vamos a conseguir crear lo que es la superficie pues la superficie lateral o frontal luego para el tema de la parte inferior lo que vamos a hacer es con una spline también para hacer la forma de pues de la base inferior una spline y una revolución y luego vamos a juntar lo que es la la parte inferior la base inferior con lo que es la parte frontal con un safe fillet y en la parte de arriba lo mismo vamos a hacer una revolución con una línea inclinada y esta revolución la vamos con un safe fillet y como vemos tiene unos redondeos entonces por eso usamos safe fillet porque safe fillet lo que nos hace es nos juntan dos superficies nos las une con un redondeo determinado entonces con ese safe fillet vamos a unir la parte superior a la a la frontal y luego ya sin más la parte de arriba pues no es más que una extrusión en círculo o un cilindro y eso lo podemos hacer con un trino entonces vamos a empezar haciendo las elipses por ejemplo entonces nos situamos aquí en sketch y vamos a hacer un sketch posicionado nuestro sistema de referencia lo vamos a poner que coincida con la base inferior entonces con la digamos que con la cota inferior del bote ahí es donde vamos a poner nuestro y en el centro en el eje de simetría ahí donde vamos a poner nuestro sistema de referencia entonces aquí elegimos el plano x y para la primera elipse voy a tiempo y le damos el origen y y vamos a hacer un sic surface el joy en esta y le damos un milímetro hacia afuera yo creo que se lo vamos a dar cuando se hagan las piezas hay que tener cuidado si les ponemos hacia afuera o hacia adentro porque nos cambian la medida de la pieza obvio en un caso o en otro pero bueno en este caso que se lo vamos a dar hacia afuera preview y ahí está ahí tenemos nuestra nuestro bote de champú ya completo como pueden ver aquí vamos a verlo con el loco ¡Si arrepenta! solo todo 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 todo